Este es un valle encantado, alegre, dinámico y colorido, donde vas a tener panas en lugar de amigos. Es el lugar donde siempre habrá un plato de comida extra para el visitante y donde podrás encontrar una madrina en cada comedor. Es el lugar donde la U dejó de ser una simple letra y se transformó en un símbolo de pasión y de gloria. Y donde en cada esquina encontrarás el ritmo, sabor y la alegría de nuestra gente. Personas que no se detienen ante las dificultades y que son la muestra viva del trabajo transformado en amor. Personas como Verónica, que rompiendo el molde trabaja más de 12 horas tras un volante para llevar alimento y bienestar a su hogar. O como Marilo Molina, que no solo ha vendido helados por más de 39 años, ha llevado alegría y momentos deliciosos a más de una generación. Y César Macías, conocido como Lapicito, que día a día se levanta con pie derecho y una gran sonrisa para regalar. Acciones que nos identifican y nos hacen únicos y que nos transforman en verdaderos portovejenses que se respetan. Y para ti, ¿qué es lo que hace único a un portovejense que se respeta?